Mi nombre es Oscar Soltero, como dice ella, tenemos 24 años aquí, vamos a 25 en agosto 25 años viviendo en la misma casa, aquí nacieron mis dos hijos, Abel y Nayeli, aquí se han creado Este vecindario ha estado, para que tengamos todo este tiempo aquí, ha estado bueno Estuvo malo por un tiempo, pero se controló A esta comunidad es de Swansea, o sea se llama el barrio, Swansea y tenemos todo, todo está cerquita O sea, agarra unos tres calles, te subes al 70 o al 270 o al 25 y en unos minutos te pones donde tienes que ir Bueno ahorita ya no, por el tráfico, pero así está Tenemos las tiendas aquí cerquitas, la gasolinera, el center, la iglesia Los papás de ella aquí viven a una cuadra, mis suegros y pues sí, hemos estado a gusto por 24 años, casi 25 Bueno lo que nos concierne a nosotros es lo del 70 Porque hemos ido a varias de las reuniones que tienen ellos y parece que el proyecto llega hasta Donde se acaba nuestra casa, de ahí empieza el proyecto, o sea que se van a llevar la casa a nosotros La van a tumbar Triste porque pues aquí hemos vivido toda la mayor parte de nuestra vida, lo que han crecido nuestros hijos Pero si es por el progreso de la ciudad o por el progreso de nosotros, pues digo que está bien A lo mejor ellos ya tenían su plan hecho No sé si en realidad leyeron las peticiones de nosotros, pero yo pienso que no podemos pelear con SIDA Esa es mi opinión Yo pienso que si ha habido suficiente información, pero como te digo, SIDA tiene ya su plan hecho de lo que va a hacer Y a lo mejor ya lo tenían desde hace mucho tiempo A lo mejor nomás agarraron la opinión de nosotros para tener un aval de que si agarraron nuestra opinión We're gonna have to go somewhere else, I mean All the houses that are for sale here, I mean, they're so small This one we made it bigger, sort of, but I don't see we're gonna have to go look for a place to live Once they build that I-70, everything's gonna look better, nicer I mean, I think the value of the houses is gonna go up more once they finish the whole thing We're just waiting to see what's gonna happen with SIDA They're saying that they're gonna come and talk to us in October So I think the construction starts next year So there's a lot of houses that are being demolished Close to I-70 So we'll see when our turn is, I mean, to get out And I don't like to see my house demolished, but I mean, we have no choice I hope SIDA sends the right people to do the evaluation And go from there I think SIDA, they already made their mind They already know what they're gonna do It's just a matter of time, but I feel like sometimes they hide some information from us But, I mean, or maybe we didn't go to the All the meetings they had But, I mean, we had a Something was that wasn't done right In all the meetings that we went There's a lot of people that Doesn't live here in the neighborhood And the people that live here in the neighborhood They didn't go to the meetings I mean, there's only a few of them that I know They do go to the meetings I say maybe 10% of the people That live here, go to the meetings 90% of the people Don't live here Go to the meetings just to I don't know To go against or something Because there's a lot of people in there That they go up there And with the microphone And start speaking up But they don't live here I don't know where they live But I haven't seen them here for I've been here for 25 years And I don't see them here often Dicen, yo vengo de Park Hill Otros vienen de Denver Pero por allá a otro lado Otros Commerce City O sea, y en realidad Los que vivimos aquí Somos pocos los que vamos a los A los meetings Entonces, otra gente viene Y opina por nosotros Pero pues en realidad No saben qué es lo que nosotros Estamos pensando Qué es lo que sentimos Ellos hablan por el tráfico Que va a haber en el 70 Que va de aquí hasta el aeropuerto Y pues le va a afectar a ellos En ese aspecto Pero ellos no hablan Por lo que van a hacer aquí Ellos hablan por el tráfico Ah, pues no sé Están usando el 70 de excusa Yo creo They're using I-70 Like an excuse To do whatever they want I guess ¿Qué es lo que dicen? Gracias por ver el video.